Música Pida que cuando llora, no me llore por favor Que me toque mi comarable y me cante esta canción Amigos y familias, dándeme a tu alfabón Y me sigan con canciones hasta llegar al barrio Hoy te voy a rezar los naves, al barrio para llegar Todas las esquinas dentro de mi pago van a arrojar Una llora de tristeza, otra de un volante sincero Y ahora si no me quedo, no le estoy llorando el dinero Música Cuando es el segundo calor, no me tenga no pasión Música Candela y no va a arreglar, nadie te atoró Música 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 Música